Otro más que llega a meta. Otro más. ¿Contento? Contento, sí. Además que venimos de Ávila. Muy contentos por la organización, muy contentos por los tramos. O sea, no se puede pedir más. Te habrá llamado la atención la afición, ¿no? La afición, sí. Además que se suspenda o que neutralice un tramo por la afición. Es la hostia, porque aquí también no estáis acostumbrados a que os haga un día así de fin de semana bueno. Pero espera, espera que los malos también hay en muchos reportes, ¿eh? Ya, ya, por eso, por eso. Pero que yo me alegro de haber venido, disfrutado de este rally y que muchas gracias por todo.